Bueno, primeramente quiero informar al pueblo de Venezuela que estamos dando cumplimiento a ese mandato en nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, sobre la prevención que debemos hacer los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nuestro pueblo, a Venezuela. Nosotros hoy acá nos encontramos en la avenida Fuerzas Armadas, haciendo un recorrido, una supervisión, también verificando si se está cumpliendo lo que nuestro presidente dijo sobre la cuarentena voluntaria y radical que debemos hacer esta semana. El presidente ha extremado un poco las medidas en vista de que hemos tenido un repunte en la contaminación de este virus. Es por ello que esta prevención que estamos haciendo es en favor de nuestro pueblo, es en favor de ustedes, le pedimos la mayor conciencia como se ha mantenido, nuestro pueblo ha sido consciente, pero hay un grupo de personas que aún son inconscientes, pequeños grupos, que les llamamos a la conciencia. El virus está regado y la única manera de evitar contagiar nuestros seres queridos es quedándonos en casa, evitando el contacto. Si usted tiene conocimiento que alguna persona haya ingresado al país por las vías ilegales o que no haya utilizado los mecanismos establecidos por el gobierno nacional y el sistema de salud, denúncielo. Esa persona puede estar contaminada y lo puede contaminar a usted y a su familia. Es por ello que es importante que haga esa denuncia de aquellas personas que usted considere que haya ingresado por los caminos verdes o los caminos ilegales o la forma ilegal en que haya entrado a nuestro país. Nosotros, comprometidos con nuestro pueblo, con el presidente constitucional Nicolás Maduro, estamos haciendo este trabajo no solamente aquí en las Fuerzas Armadas, sino a nivel nacional se encuentra el 6 CPC desplegado, haciendo prevención para evitar que este virus se expanda. Logremos controlarlo y así todos ser felices hasta que lleguemos a esa vacuna que pueda neutralizar esta pandemia que es a nivel mundial. No es juego, no subestimen. Vemos que muchas personas a veces subestiman esta enfermedad o este virus. No es un juego, es una realidad, es una verdad. Hay que prevenir, hay que tenerle miedo a este virus. Y es la única manera de que usted entienda y debe quedarse en casa o prevenir o evitar el contacto con alguna persona que se presuma esté contagiada. ¡Gracias! ¡Gracias!